Por el hermano del grandioso, del grandioso santo de la provincia y del Charrito de Poca. ¡Para todos los chavos de los queridos! ¡Ale están con todo mi corazón para ustedes! Esto se llama el chavos de los caballerosillos. ¡Pelicenlo de la madre de la mujer! ¡Muchas gracias a este chavos, por favor! ¡Muchas gracias a este chavos, por favor! ¡Muchas gracias a este chavos, por favor! ¡Para qué me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas. ¡Eso dice, así! ¡Para qué me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas. ¡Para qué me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas, por eso me hagas. ¡Gracias! 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 Algo se lo dejaba, Miguel la fue de seguro y había pisado la raya. Un reparo, una revuenta y el toro se disparó. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Corrieron los colares, y por ellos hubo independientes. Desde ahorita a los corrales, en el momento de la escuela, derecha lo huya todo en la calle. Y el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Porque el hierro fue la que se hizo. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. Cuando el hierro fue en una escuela, derecha lo castigó. por portada Los malas de la calle Quien me haces Nueve manos Erra Otra Esa es la tela O yo nada Por eso me despido Para dar alimento Rescuinar a todos Los infelidos El diablo murió en la forma, no me lo era querido En el reino de la voz, yo le di a tu herido